Muy buenas chicos y bienvenidos otro día más a Prey Si os acordáis, estábamos en el arboreto Que estuvimos en el despacho de Alex Para coger más información Nos había dicho que si escaneamos coral Creo que esto es coral Coral en el espacio Vale, nos daría acceso a su llave Esa de destrucción masiva Que haría adaptarlos una pa y petaría Vale chicos, que es lo que he estado haciendo Os diréis Muy sencillo, veis que aparece un contador Creo que eso es lo que le queda de vida A la chica que le tenemos que llevar las medicinas Dale, de acuerdo ¿Dónde estaban las puñeteras medicinas? Porque las he encontrado Estaban en mi despacho, en mi caja fuerte Las dejé ahí y nada, he tenido que ir a recogerlas Aprovechando que he ido a recoger las medicinas También he estado haciendo unas cositas He estado haciendo misiones secundarias Como por ejemplo la de El arma dorada, no sé si os acordáis El arma dorada, teníamos que ir a los camarotes otra vez Para recuperar un arma Y chicos, aquí tenemos la pistola dorada Que por cierto, esta pistola hace mucho más daño Que la que yo tenía Estoy empezando a mejorarla Creo que me quedan 4 o 5 mejoras por hacerle Vale, pero la verdad que hace mucho más daño Y todo Vale, ¿qué más hemos hecho? O he hecho Ya sé dónde está nuestro amigo El cocinero Y está ahí ¿Vale? Fui al ordenador que me dijeron ¿Vale? En psicotrónica creo que era Creo que era psicotrónica Ya me acuerdo muy bien dónde era Fui al ordenador Donde me dijeron que estaba Y lo he localizado Y me dicen que está por aquí Por esa zona Así que hoy creo que vamos a ir primero A matar al cabrón ese Luego iremos a entregar las pastillas Y continuaremos Con la misión De salir fuera Y escanear El coral Porque ya tengo los huecos Que necesitaba, chicos Ha sonado algo por ahí Macho Vale, vamos a ver Vale, supuestamente está por aquí En el puente Vamos hacia el puente Vale Y al puente de mando que vamos Está mal Equipaje Mira, aquí que tienen Perfecto Vale, de pistola Esto no tiene nada más Y vale, chicos Al puente Vamos a cargarnos a ese cabrón Vale, vamos a ver Que tenemos por aquí Puente de la Talos 1 Bajo la vigilante mirada Del capitán Yadamark El personal del puente Supervisa el mantenimiento De la estación orbital El tiempo espacial Dirige el tráfico Y las comunicaciones De los Cajo No me ha dado tiempo De los Perro flautas Por decir algo Vale, vamos a ver Se termina de cargar Perfecto Vale, chicos Ya estamos en el puente Creo que aquí no he estado nunca Despacio el comandante Y escape pods Escape pods Vale, este está en el escape pods Así que vamos directamente Al 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 esto del comandante ¿Verdad? ¿Verdad? Puto 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 A la próxima vez me atacas otra vez Hijo de puta Vale, chicos Vamos a hacer una cosita primero Que va a ser Comer Me acabo de dar cuenta Que estaba en la mierda Vale Hemos comido Debería curarme un poquito más Vale Eso no Quiero arreglarme el traje También lo tengo en la mierda Perfecto Ahí está Aquí tenemos a alguien Tiene cosas buenas Fabricación de munición de pistola Vale Mítico mayor ¿Por aquí hay un mítico mayor? Vamos a hacer un mítico mayor Por aquí viene Venga, aquí te espero Ahí está Ahí llevo todo esto Recargamos Era por aquí, ¿no? Deck Comandante de deck Oh, oh Mirad lo que tenemos allí Fantasma voltaico Toma voltaico Mirad El daño que hace la pistolita, ¿eh? Hace Pues A lo mejor A lo mejor A lo mejor 5 puntos más que la otra A ver, vamos a verlo A ver Esta es la pistola que yo llevaba antes ¿Dónde está? Aquí está Vale, hace 15 de daño Y esta hace 19 19 La verdad que bastante mejor Bastante mejor Vale, aquí tenemos aquí Carga P Coño Vale, es un bicho normal y corriente Vale, carga P Aquí tenemos una utilidad Que será Descargar mapa Perfecto Descargamos mapa Mmm, que mapa más bonito Vale Tripulación Aquí nos aparece todo el mundo que está aquí La puente de la Talos 1 Mierdas Aquí tenemos un TASCRIBE ¿Es cierto? Vamos a escucharlo Habla el Dr. Dayo Iwe Son mis últimas palabras Un momento natural Apenas queda oxígeno Calculo que solo tengo Unos minutos Creí haber detectado a alguien cerca Pero Debo haberme dejado llevar Por la esperanza Primero Aquellos que están en la tierra Mis teorías serán correctas La psiónica es posible Y los bancos de datos de la Talos lo demuestran Segundo No estamos solos en el universo He abandonado a la Talos debido a lo que parece ser una Manifestación alienígena Han demostrado habilidades psíquicas a una escala Ni siquiera imaginable Si tan solo Maya Ojalá hubieras podido presenciarlo Conocí a Leitner De sus habilidades Yo habría podido tocar para ti Pero Me las han arrebatado Como me pasó contigo Y ahora los demás en la estación Tantos Que desperdicio Asumo que este sarcófago Irá a la deriva indefinidamente Por el punto de la Grans Pero sin una medida exacta De la masa de la Talos No puedo estar seguro ¿Cómo será la tierra Cuando las cenizas de mi reentrada Lleguen a la superficie? Tranquilo No llegaste No llegaste A ver Vamos a ver Espejo de energía ¿Qué es esto de apagar? ¿Vale? Vamos a encender Por lo menos así se ve algo Ahora que vamos a hacer Aquí Espejo Orbital Cámara Proceder Abazar Pausar Abazar Espejo de la acción de la cámara Nivel ejecutivo No escucho por ahí cosas Nivel ejecutivo Nivel I más D Ah Se ve la base Nivel de ingeniería Hola Robita de la cámara Abazar Pausar Retroceder Está chulo Está chulo Vale Seguimos por aquí Aquí hemos encontrado otro ordenador ¿Verdad? ¿Dónde estaba? ¿No había otro ordenador? Así está aquí Con un email Nuevo personal Si lo queréis leer Ahí os lo dejo Perfecto He encontrado por ahí Otro transcribe Y otro ordenador Bueno ¿Es este ordenador? No Va a estar otro ordenador Joder Ya me he perdido Ahora vamos a coger el transcribe Hola Jessica Tienes un momento Es mi día libre Si Pero ¿Podrías volver a explicarme El procedimiento De atraque De contenedores? Me he perdido La sesión de formación Uff Grant Por favor Si se lo vuelvo a pedir Agus Se enfurecerá Estás en la estación De control De atraque De contenedores Si Primero Introduce el número De manipulación Del contenedor Que quieres atracar ¿Dónde Consigo ese número? Miren el contenedor Grant Lo tiene marcado Por fuera Una vez hayas Introducido el número Deberías ver Aparecer algunas opciones Selecciona Atracar Eso es todo ¿Y el contenedor Se atracará solo? ¿Verdad? Si Grant Se atraca solo Tienen piloto automático ¿Y supongo que Abrir Abre el contenedor? Si Pero no se pueden abrir Ambos extremos Al mismo tiempo De ese modo La zona de carga interior Mantiene la presión Incluso cuando ambas puertas Del cargadero Permanecen abiertas Vale Creo que ya lo tengo Gracias Jess Jess ¿Sigues ahí? Vale Adiós Eso me lo pudieron enseñar Antes de que matara yo al doctor Ese que murió de Muerte natural Que yo no tuve nada que ver Con su muerte Yo no abrí la puerta Cuando Tenía que estar cerrada Eso es mentira Vale Entonces Transcribe Hola Lane Soy Gas Del cargadero Escucha ¿Pediste que te enviaran Replicadores de la tierra? ¿Que si pedí que? Un replicador Es Una máquina ¿Una máquina? ¿Y para qué sirve? Bueno No estoy seguro Esperaba que tú me lo dijeras ¿Me estás gastando una broma? ¿Tengo cosas que hacer? Eres diseñador industrial ¿No? Pensé que tú lo sabrías Es obvio que no entiendes A qué me dedico Y no pedí ningún replicador Replicador Pregúntale a alguien de ingeniería Ya lo hice Le he estado preguntando A todo el mundo Resulta que nadie lo ha pedido Ni sabe nada al respecto Qué raro Bueno Quizás pueda bajar esta tarde A echarle un vistazo Eso sería estupendo Gracias Lane Sí Sin problemas Orden de detenación recibida Acabo de destruir algo Y realmente no sé Por qué Yo creo que ha sido por Vamos a ver qué es esto Anuncio de vacuación No me hace caso Sistema de megafonía Tampoco que me haga mucho caso Emails Lanzadera Adviento Y el Estás ahí Vale Creo que aquí ya hemos terminado Esto es un armario Se puede abrir Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Porque creo que aquí Esa puerta la puedo abrir Que he cogido una tarjeta Vamos a abrirla Vamos a abrirla Vale Fabricación kit médico Muy bien Vamos a abrirlo Piratea Vale Ok Sube para arriba Ahora baja Ahora por aquí F F A ver Que tienes para mí Perfecto Vale Seguimos Chicos Por aquí Cogemos la basurita De esto Que hay una chica Que me va a dar todo esto Vale Aquí tenemos Cecina Y tenemos también Un café Por aquí No hay nada más Aquí hay un libro Por si quieres leerlo Tras la carrera espacial Perfecto Aquí tengo un puro Usado Por cierto Uh Usado Aquí tenemos la comida Sé que intentaron aguantar aquí Pero no No pudieron aguantar mucho Vale Esto me lo llevo Allí está Vino Uy Un operador Vale Por aquí ¿A dónde vamos? No sé a dónde vamos Pero yo voy a meterme Vamos a la parte de atrás De El espejo ¿Verdad? Sí Suelen haber cosas Muy interesantes Detrás de los espejos Aunque me parece que este Me va a dejar Como Por mentiroso Bastante Por mentiroso Vale Imagino que es Por si no encontrábamos Por si no encontrábamos La llave Por aquí seguro Que se Podría acceder Desde otro sitio Pues Sí Va a ser eso Que os decía yo Sí Seguro Vale Vámonos de aquí Coño Estoy empezando a flipar Un poquito Ah Mirad Hemos salido Aquí donde nos hemos cargado Los miméticos Y demás Vale Perfecto Escape Pots Vamos a arruinar al cabrón aquel Que no se escape Que no se escape Nuestro amigo el doctor Bueno el doctor no El Mira lo está allí El puto Ven aquí Hombre Que pasa pichada Ya está muerto Ahí va Esto es una porquería Vale Este no se escapa Por hijo de puta Objetivo completado Tampoco puedo llevármelo En serio Bueno Pues comer Sí que puedo comérmelo ¿No? Vale Perfecto Localiza el miembro de tripulación Eso está completo Bien Hice el lanzamiento Bueno realmente chicos Realmente Eso no lo puedo hacer A ver La caja de plata Tampoco Tampoco Esto sí Carga PEM Lo que me han dado Miro este de aquí Y ya está Vale Nos largamos de aquí Vale ¿Por qué nos largamos de aquí? Porque vamos Cuentarreloj Vamos a contarreloj No sé si os acordáis Pero hay una chica Que se está muriendo Porque necesita medicinas Teníamos 45 minutos Vale Y vamos a llevarle su medicina Así que Una vez vengada Daniel Shaw Y su pareja Que aún murió Porque Daniel Shaw ¿Era el Daniel Shaw? Vale No me acuerdo Ahora lo miramos Ahora lo miramos Pero creo que la sigue Era Daniel Shaw La chica Que nos manda Que lo matemos Porque ha matado a su pareja Y ella se estaba ahogando Fue la que nos encontramos En la cristalera de la piscina ¿Os acordáis que tuve que dar Con una llave inglesa Tres golpes En el cristal de la piscina? Pues ese Esa Vale Vamos a ver Nos queda Lo dicho Darle La medicina a ella Luego saldríamos al espacio Saldríamos al espacio Y escanearíamos el coral Supuestamente Nos juntaríamos con Con Alex Y ya nos daría la llave Para poder reventar La nave Vale Por aquí Confirmar Estoy empezando a tener dudas Que sea por aquí Entrando en archivos No No es por aquí No No es por aquí ¿Dónde estaba esta tía? Ahora que me acuerdo yo Ahora es que posiblemente Posiblemente Yo entré Al arboreto Entré por Por el espacio Entré por el espacio Al arboreto Vale Tengo que volver Tengo que volver Sí Porque no era aquí No era aquí Lo siento mucho Lo siento mucho De verdad Me he equivocado Entrando en el arboreto Los tifones Investigarán ruidos sospechosos Supéralos de forma sigilosa O tener desemboscada O tener desemboscada Lanzando los objetos Utilizar dispositivos tales Como señuelos para tifón O activar los poderes Como señuelos fantasmal Vale Vamos a ver Salimos al espacio Escaneamos el coral Ya que estamos Le entregamos la medicina Para salvarla Y a ver Donde narices Tenemos que encontrarnos Con Alex Imagino que tendríamos Que meter la llave Para reventar Toda la Talos 1 Y después Escaparnos ¿No? Sería Sería lo suyo Sería lo suyo La verdad Vale Dejar Sí Salimos al exterior De la Talos 1 Pica Pica todo Entrando Al exterior De la Talos 1 Entrando Supuestamente Estoy saliendo Al exterior Pero bueno Se lo dice Vale chicos Hay que terminar De cargar Tratando de cargar Porque lo tengo En un disco duro SATA normal Y corriente Vale No está en un S Microgravedad Detectable Muy bien He estado pensando En el vídeo Que te mostró Alex Tu hermano Cree que esa Es la versión Auténtica De Morgan Pero por qué Solo porque vino Primero Si fuese Es artificial Entonces supongo Que tu verdadera versión Sería la que cumpliese El propósito De tu creador Yo sé Quien me fabricó Y por qué Y tú Morgan ¿Tiene algún propósito Tu fabricación? Si no es el caso Tendrás que inventarte Uno propio O quedarte Sin ninguno Es extraño Pese a todas las cosas Que conozco sobre ti No sé ¿Qué crees? Tienes que decidirte Para que Quien eres? Está todo el nudo de coral Está ahí abajo Está muy abajo Vale Vale Creo que era la excusa De energía ¿No? Donde tenemos que ir Mierda No me jodas Que tenemos un cabrón De estos aquí Por qué No sé si te habrás enterado Pero te odio Quiero que lo hemos matado al final Ahí yo puta Mierda Estoy a tope Que porquería Vale Nodo de coral Por aquí dentro Joder ¿Ahí hay otro? ¿En serio? ¿En serio? Vale Vale Que me soporto Vale ¿Aquí está el nudo de coral? Coño, espérate que hay otro aquí, otro tejedor ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, un momentito! No, no tengo, ya no tengo balas de nada ¿Nos curamos, por favor? ¡Mierda, un momentito! ¡Mierda, un momentito! Fascinante, contiene la psique de todas sus víctimas Tu corazonada iba bien encaminada Se trata de una especie de estructura neuronal Actividad de tipo sináptico en toda su extensión Como si se comunicará Solo falta uno Sabía que podrías con esto Nuestro padre me preguntó Vale, pues habrá que hacer algo La reconstrucción se desestabiliza Te están mintiendo ¿Quién me está mintiendo? Te pisa Investigación completa ¿Quién me está mintiendo? Un trabajo excelente Solo falta integrar los datos cuando los hayas subido Es difícil decirlo solo con el resumen de lo escaneado Pero, espera ¿Qué es? Hay una especie de trampa neuronal incorporada en el coral Cielos Morgan, vuelva a mi despacho Tenemos que cargar los datos enseguida Date prisa Vamos de aquí rápido Vale, por aquí Salimos de aquí Vale A ver Ahí está, ahí está Vamos para allá 23 minutos me quedan para entregarle Entregarle 23 minutos me quedan para entregarle Exclusión ¿Cómo? ¿Es aquí? ¿Es seguro? No sé si es aquí, pero aquí me meto Cuidado Metete Vale, para adentro Joder Eh... ¿Cómo gasto balas con los bichos esos? La verdad que con las balas de pistola Me los cargo rápido Pero chupar un montón de balas, eh Chupar un montón de balas Qué asco le tengo a esos bichos, de verdad Uff Vale, vamos a ver Termino de cargar esto Vamos a entregarle Bueno, vamos a entregarle las... Las pastillas a la tía esta A ver si la salvamos Y ya he visto Tenemos que ir a ver a Alex Yu A su despacho, ¿he dicho? Sí, creo que sí ¿Su despacho o arboleto? Su despacho es arboleto Eh... vale Pues por aquí no era Por aquí no era Ya os lo digo yo Coño, dude ¿Eso lo hemos hecho en un laboratorio? Por aquí no era Por aquí no era Chicos... Era energía, seguro Era energía Estoy más que seguro que era energía Dios, voy liado Y la tía esta se me muere al final, eh Ya veréis A ver... Excluso de energía Creo... creo que fue por donde salimos El problema es A ver donde narices Encuentro yo la excluso de energía Creo que... no sé si había un mapa En el exterior Microgravedad detectada Coño, los cistoides de los huevos Al final... al final muero A tope Perfecto Bueno, a tope a tope no es Excluso de energía, abajo Vale, es por allí Vale, es por allí Y solo por entregarle... Las pastillas, eh Vale... Sí... Life support... Sigues aquí Un precio de gas con energía Estoy más que seguro que es aquí Vale, para... Entrar... Entrar... Y viajar... Vale... El arboreto es sencillo La verdad, eso es lo más sencillo Está arriba del todo Estos ya son un poquito más... Liosos Encontrar estos Vale, vamos a ver... Creo que era aquí Ya no estoy muy seguro, pero... Sí, sí... No sé... Dime que sí ¿Plicks? A ver... Si termina de cargar... Vale, entramos... Aquí... Perfecto... Este me vas a curar... Campeón... Diagnosticando... Moratones... Abraciones... Cantantes... Nada de lo que pueda morirse... Esto no tardará nada... Se acabó... Le llene un cuestionario... Sobre su experiencia... Para poder hablarle mejor la próxima vez... Hay veces en las que me dejas sin palabras... Por favor... Justo en el cuello... Tú... Busca las marcas... Cuando lo hacía yo era más difícil... Pensaba que eran pastillas... Te drogáis... Dios... Puedo respirar otra vez... Y... Sentir las piernas... Bueno... Todavía veo algunos puntos... Pero pronto deberían irse... Gracias, Morgan... ¿Vas a quedar aquí? Buen trabajo, Morgan... Has hecho tus pinitos en ingeniería... Ahora... Ve al ascensor... Pero ten cuidado... No sabemos qué es lo que ha sacudido la colmena... Te seguiré cuando pueda... Nos vemos en tu despacho... Vale... Vamos a ver, chicos... Objetivos... La llave de reino... Consigue la llave de activación de Alex... Antes de darte la llave... Nos pone a cargar los datos de escaneo en la terminal de Alex... En el arboreto... O sea... Si o si... Necesito la llave armada de Alex... Y es... Arboreto... Que no os quiero el arboreto... Vale... Localiza Grant Lockwood... En el exterior de la Talos 1... Quien es December... Escapada la Talos 1... En el arboreto... Agua psíclica... Un editor de partículas psicoactivas... Esa... Esa no sé yo... Está... Red de contrabando de Talos... Esto es lo que os dije... Que son... Como las marcas... Bueno... Las marcas... Las campanas de... De incendio... Si le dabas... Tres golpes con la llave inglesa... Se abrían... Y dentro no habían cosas... Lo que pasa es que hay por ahí escondidas... Y yo lo quito tarde... Y la caza del tesoro... Que tengo que investigar los mapas... Donde me mandan... Vale... Si os dais cuenta... El mapa de Harfield lleva el dígito 3... Me faltan tres mapas... Saber dónde están... Eso lleva lío... Eso lleva lío... Vale chicos... Pues nada... Al arboreto que nos vamos ya... Vamos a continuar la historia... Mira aquí me marca lo de Grand Lowbrook... ¿Qué quieres? Me preguntaba cómo reaccionarías al encontrar a Mijaila... Arriesgaste la vida para ayudarla... Claro... Me lleva a pensar que la extracción de los Neuromods... No lo borró todo... No por completo... Quizá los recuerdos particularmente fuertes... Aún dejen leves impresiones... Sentimientos intuitivos... O quizá simplemente muestras más compasión de la que yo esperaba... Seguro que no habría sido mejor... No quiero parecer insensible... Pero cuando descubra tu intención de destruirla Talos 1... Puede que muestre una fuerte reacción... Ya que no hay modo de escapar de la estación... Hola... Me alegro de verle... Vale chicos... Iba a intentar... Ah... Mira aquí... Está... Aquí... Iba a intentar... Deshacerme de toda la basura... Y hacerme balas... Y la mejor manera... Va a ser... Bajar aquí... Al... Al centro... ¿No? Al puri... El reactor... Donde tenemos que meter las llaves... Así que... Antes de largarnos... Chicos... Nos deshacemos de toda la mierda... Acordaros... Que aquí donde tengo que meter las llaves... Había... Ya veré... Voy a hacerme muchas... Voy a hacerme muchas... Voy a hacerme muchas... Hacerme muchísimas... Porque la verdad es que con la pistola... Va estupendo, eh... Entre la mejora de daño que hicimos de... De armas... Y cambiando pistola que hace un montón de estufa, eh... Salvo los bichos... Trápidos... Que me cuesta un poquito más con la pistola... Por ver a los grandes... Vale... Me parece que vamos a dejar de hacer balas ya... Si no... Me quedo ya... En las últimas... Vale... Vamos a ver... Por aquí... Pasamos hasta el otro lado... Y... Vacío toda la mierda que tengo... Perfecto... Y ahora aquí tengo una pistola... Llave... Llave... Pie... Ok... Tenemos todo... Perfecto... Perfecto... Perfecto, chicos... Vamos por aquí... Nos vamos... Marchando... Vale... Ya sabéis... Arboreto... No... Es 5... 240 balas... Perfecto... Vale... Ya sabéis... Arboreto... 240 balas... Perfecto... Vale... Que es una misión... Que tuvimos que ir... Hasta archivos... Eh... Poner el código de la pulsera... Poner el código de la pulsera... Y localizarlo... A ver si tenemos suerte y lo encontramos... Pero vamos... Lo suyo será... Ir directamente al arboreto... Si me lo encuentro por el camino... Pues mira... Pues bien... Bien está... Un único mimético puede cuadruplicarse tras matar a un humano... Hostias... Sabía que se multiplicaban... Pero coño... Cuadruplicarse... Microgravedad detectada... Microgravedad detectada... A ver... ¿Dónde estás? Lockbrook... Unos objetivos... Echan el casco de energía... Echan el necesitado... Gag... Vamos a ver dónde está el tío... Esclusa de hardware... Esclusada al arboreto... Esclusa... Brecha de casco... Brecha de casco de energía... Esclusada bloqueada... Esclusada a arboleto... Esclusada electrónica... A ver quién me llama ahora Ya estoy en tu despacho, Morgan No he pisado esto, ¿desde qué? Creo que la última vez fue cuando salió a colación la de su enfermedad, ingeniera jefe Iliushin ¿Qué demonios? ¿Morgan eres? Soy Januari, el operador personal de Morgan Yu Mira que gustarte el sonido de tu propia voz Muy bien, Januari ¿Ese es el terminal de Morgan? ¿Y un fabricador? Morgan, sube aquí, cuando puedas Jefe Iliushin, por favor, no Nuevo objetivo Vale chicos, calla, calla, me he equivocado Es en mi despacho En el vestíbulo de la Talos 1 Vale, vale, vale Otros objetivos Usa psicotrónica Cagalero Cador humano encontrado Usa de hardware Usa casco de hardware Psicotrónica Vale Vale, lo que podemos hacer, chicos Para llegar a mi despacho Es quizá con el ascensor Que ya lo he desbloqueado Sería una buena opción El caso es que el cadáver del tío este no lo encuentro Si os dais cuenta no me marca nada Ningún punto Que me diga dónde está Tampoco voy a calentar la cabeza Camarote Cascade de camarote Brechas de lo que tú quieras Muchas brechas de camarote Otros objetivos Brechas de camarote Que no me parece poniendo si ya Vale 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 Ya me ha llegado el arboreto Viajar Perfecto Otra vez, chicos Ya estamos otra vez en el arboreto Supuestamente 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 aquí conseguiríamos la llave Lo que no sé si Qué hacer Si ir primero a ver a esta O a Alex No lo sé Bueno, vamos a ver a Alex Ya que estoy aquí Vamos a entregarle la información Esa A ver si nos da la llave de las narices Y bajamos hasta el vestuario Después Use mi terminal para cargar los datos Los integraré en el diseño de fabricación Para el nuevo dispositivo de ondas nulas En cuanto me sea posible Bueno, me estás presida Y ten cuidado Los tifón empezarán a percibir nuestro intento de dañar el coral Irán a por ti En mi mesa te he dejado algo que debería serte útil ¿Te fallan? ¿Te fallan? Te fallan, te he dicho Vale, vamos a ver ¿Qué pasao? Me escapa de la pesadilla Vale, era esto Señor oparatifón Ah, vale, no Esto Esto es lo que me va a servir útil A ver, ¿qué es esto? Me escapa de antirradiación Y neuromod 3 Vale, el terminal Es este Utilidades Gestión de autodecoral Cargación Protocolos interrumpidos Caspar en funcionamiento Morgan La transferencia se ha detenido ¿Morgan? Algo O alguien Joder Os habla el comandante Walter Dahl La junta directiva de Transtar me ha autorizado a tomar el mando absoluto de la Talos 1 De forma inmediata Todos los empleados deberán presentarse en el hangar para la evacuación Aquellos que no podáis cumplir las órdenes Enviad un SOS y mi equipo de operadores de rescate os localizarán Una última cosa Alex y Morgan Yu han sido cesados de sus cargos Coño, qué cobrón No accedáis a sus peticiones ni les ayudéis en forma alguna Da al corto ¡Ostias! Son operadores militares, eh Cuidado Investigación completa A ver Un poco video Vamos a observar Vamos pity Volviendo Descornando Recuerda Vamos a observar En segundo features Lo metemos aark Sabes, lo puedo reparar No, ven aquí, ven ¡Hackear! Vale, no quería repararlo, primero quería hackearlo Pero lo he liado Como es normal en mí Vale, vamos a ver Z Vale, ahora por aquí abajo Perfecto, Z Vale, y C Usted está bien, ¿no? Vale, vete para allá, cabrón ¡Ah! Mierda, he fallado Bueno, no he fallado, estoy aquí Aquí, puto Vale Vale, Z Vamos por aquí F Vale X Y C Perfecto Vamos a ayudar a Matan No podemos entrar Es Dal Ya tiene el control de todos los sistemas principales a bordo de la Talos 1 Tengo que admitir que nuestros padres me decepcionan Sabía que contaban con un plan de contingencia Pero, tonto de mí, no creía que lo usasen contra alguien de su propia sangre En cualquier caso, no vamos a terminar con estos datos del coral hasta que hagamos algo al respecto No me gusta, pero vas a tener que entrar en su lanzadera para intentar localizar su punto de acceso y detenerlo ¿Vale? ¿Entonces qué? Recuperador Nuevo objetivo ¿Qué? El recuperador Acceder a la lanzadera de Dal Hangar Y bueno, ¿cómo llegamos al hangar? La llave del reino Ahora se ha escondido hasta... Se ha escondido hasta que Dal y su oficial al cargo Vale, lo que tú quieras Y va a estar Dal Bueno, Dal no, el... Casual evacuación El primo en el pueblo, tú Vale, que tal, no, 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 no Morgan Dal, sabrá que te aproximas Todos los empleados de Transdar están equipados con brazaletes de seguimiento No me cabe ninguna duda de que sus operadores ya han comenzado el rescate Esos brazaletes se preparan y se extraen en archivos Merece la pena investigarlo si quieres actuar fuera del radar Vale, vamos a hacer una cosa Vale A ver, esto va por aquí Vale, hasta la lanzadera Confirmar Vale Vamos a ver Entrando en vestíbulos de la Talos Uno Perfecto Perfecto Queríamos ir hasta el vestíbulo Y de camino que vamos Vale Recordar En mi despacho En mi despacho Hay una La chica esta que le hemos dado las inyecciones El tema es que ¿Dónde está? Mi despacho ¿Dónde está? Anda, andala Vale, lanzadera por ahí Parece que podemos añadir otro capullo de Transdar a la tripulación de la Talos Nosotros lo mantendremos todo cerrado En cuanto a esos operadores de rescate Son operadores caja negra NCN9 El rescate no figura en su lista de comandos Gracias January, pero ya lo sabía Si aparece alguno cerraremos el despacho También tengo munición Lo último que quiero es que te quedes sin balas Y las cosas se calientan Eso ha sonado Déjalo ¿Tú? ¿Morgan? Tío, gracias a Dios He estado tirando de la lista de contactos Con la esperanza de que me contestaran Estoy en urgencias He venido a por suministros Creo que me rompí el brazo cuando se produjo el apagón Ahora estoy atrapado Con alienígenas al otro lado de la puerta Necesito ayuda ¿Cuánto te esperas? ¿Vale? Por aquí está mi despacho Habla Alex Para los supervivientes de la tripulación de la Talos 1 Sé que muchos de vosotros estaréis aterrados ¿Vale? Tú, ya estoy aquí ¿Hola? ¿Que ya estoy aquí? Yala, ni puto caso Nada, que te den por saco Por otro lado No tiene intención de rescatar nada En cuanto a los secretos a bordo de esta estación ¿Ale imagino Que estos tres Los suministros que me has conseguido? Cerda ¿Para qué narices quería que viniera aquí? Supuestamente Tengo que tener una misión, ¿no? Que nos decía que nos vinieramos aquí Esta Reunete con Mikaela Yusin en tu despacho Ya estoy en mi despacho Hola A ver si me pongo delante Eh, Mikaela Esa mierda A tu hermano Le encantan los micrófonos Los focos No se puede resistir Ni siquiera cuando está escondido Y tú correteas de un lado a otro Como una rata nerviosa Te oigo Roer los cables Y armar lío Dentro de las paredes ¿Intentas arreglar el desastre que creaste? ¿O solo escaparte? Me enorgullezco de estar preparado para lo peor Pero esto Esto es una verdadera obra maestra Deberías enorgullecerte Vale, vamos a ver Tú, Mikaela de las narices Zorra No me hace ni puto caso Vale, pues La misión no me da por completada Porque la tía esta no me hace ni puto caso Vale, chicos Vamos a ver Podemos ir a salvar al otro Al que está aquí en urgencia Total, como estamos al lado Coño Puta Vale Mejor no Vamos por aquí Mi mierda Pues Lo mismo Vale Vamos a saquearlo Ok A ver A ver si saqueándolos Se matan entre ellos A ver Me deja un poco capaz F Joder Joder Mierda A que la lio Ahora a última hora Vale, no F A que ha dicho Vale Vale Vale, momentito Me curo Como algo No tengo No tengo armadura Es una mierda Vale, perfecto Seguro que la culpa es mía Nuevo operador Nuevo operador Alerta del sistema Reparaciones necesarias Póngase en contacto ¿Vamos a caer? A ver si me interesa No hay 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 Alerta del sistema Alerta del sistema Vale, perfecto Por favor, no se mueva Solo será un momento Se acabó Rellene un cuestionario sobre su experiencia Para poder atenderle mejor la próxima vez Como si... Quisiera hacerte caso Vale, vamos a ver ¿En serio, tío? Almagén En paz Alex, me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo, me lo llevo Buenas noches, Talos Esta semana, el doctor Addy Dalton Impartirá un seminario complementario Sobre conectomas neuronales En el centro de farmacéutica El apoyo es limitado Así que resuelven plata Los operadores que están en ellos No paran de salir, eh Por favor, no me haga daño Vale, vamos a ver ¿Dónde está nuestro amigo? Luger Glass, cadáver ¿Era mentira? ¿Era una trampa o qué? ¿Era una trampa? Pues me parece que sí Me parece que sí que era una trampa, eh Diagnosticando Diagnosticando Moratones Abraciones Calzones Nada de lo que pueda morirse Esto no tardará nada Vamos a ver Chicos A ver si podemos hablar con esta chica Y lo dejamos por hoy Porque, uff Cuántos palos nos están dando A ver Si ahora me haces caso Morgan Gente conmigo ¿Ya? Nunca te conté por qué modifiqué mi historial médico Sé que me sermoneaste Porque lo tenías claro, Morgan Dijiste que era egoísta y A mi padre Lo encarcelaron por cuestionar la intervención soviética en la India Muchos prisioneros se perdieron en los campos de trabajo de Siberia Pero mi padre se esfumó Lo único que sabía a ciencia cierta era que Transtar reclutaba voluntarios para esos campos de trabajo Vine aquí por ti Por Alex Y por vuestros experimentos Debía encontrarlo Y ahora Sé que estaba aquí Lo Descubrí En tu ordenador Diste con una lista de nombres y números de identificación de psicotrónica De la doctora Gallegos Los voluntarios rusos no tenían un nombre de referencia Pero logré cuadrar una identificación con mi padre Podemos conseguir sus registros archivados del experimento Sé que ya te he pedido un gran favor Pero si pudieras buscar el archivo en Archivos Al fin sabré lo que le pasó a mi padre Su nombre era Yuri Andronov V01065532 Está muerto No hace falta ir para allá Nuevo objetivo Que lo ha matado Que Yuri Andronov es el tío que ha matado Que me lo ha cargado Que ya no sé cómo decírtelo Que está muerto Oye Está muerto Escúchame Te lo digo en serio Que lo he matado Lo he matado sin querer Lo he matado Pero es que era un cabrón Vale chicos Pues Lo dicho Lo vamos a seguir dejando por aquí Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dale un gran like Si es la primera vez que visiten mi canal Y os gusta Podéis suscribiros Puede que haya armas en el puesto de seguridad Del vestibulo Y nos vemos en el siguiente capítulo Y hasta la próxima Chao Pray for el padre de esta tía